Durante más de 90 años, una obsesión nos ha impulsado a seguir mejorando el diseño de nuestros vehículos, la dinámica de manejo y cómo estos te hacen sentir detrás del timón. Está en nuestro ADN. Nos ha llevado a diseñar y fabricar nuestro revolucionario motor rotativo y a replantearnos todo el vehículo desde cero. Nuestro objetivo, maximizar la eficiencia. Y todo para alcanzar lo inalcanzable, que se combine el ahorro de combustible con bajas emisiones y un gran desempeño en un vehículo accesible para todos. Para ello, decidimos hacer borrón y cuenta nueva y no continuar con ideas y piezas anticuadas, como se hace habitualmente. Esto significó empezar desde cero y replantearnos todo para que funcione en armonía. Nosotros lo llamamos tecnología Skyactiv. Imagina un motor que rompe las barreras de la ingeniería y alcanza la relación de compresión de un vehículo de carreras de Fórmula 1, con aproximadamente un 15% más de torque y 15% más de ahorro en combustible que su predecesor usando gasolina corriente. Imagina una transmisión automática tan inteligente que reduce la marcha ajustando revoluciones más rápido que una transmisión de doble embrague. Imagina cabinas totalmente nuevas, con 100 kilos menos de peso, pero más rígidas y resistentes que las anteriores. Imaginamos esto y mucho más y lo hicimos realidad. En Mazda, nos negamos a contemplar otra opción. Decidimos reducir el consumo de combustible y las emisiones en toda la gama sin comprometer el manejo de los vehículos. Así, hemos conseguido un nuevo estándar para todos los vehículos futuros. Tecnología Skyactiv de Mazda. Ahorro en consumo de combustible. Desempeño. Juntos. El futuro de la conducción comienza ahora. Nosotros construimos vehículos Mazda. ¿Y tú, qué carro manejas?